Mi nombre es John Tarut, soy el fundador de Cumbia. Somos una empresa que hace diseño y desarrollo de aplicaciones web y móviles para empresas de tecnología. Nuestro enfoque es ayudar a estas empresas a reducir el riesgo tecnológico y sacar sus productos al mercado de forma rápida y eficaz. Cuando nosotros arrancamos la empresa hace 5 años, había muy poco apoyo por parte del gobierno. Desde que entró esta administración a trabajar en todo el tema de la parte de TICS, han hecho muchísimo por la industria. Si eres un joven emprendedor, este es el momento para lanzar tu empresa, ya que con la gran iniciativa que está generando el gobierno de Apps.co, vas a poder aprender las mejores prácticas para crear productos, salir al mercado y conseguir clientes de la forma más fácil y rápida. ¡Suscríbete al canal!